Hola amigos, buenas tardes. Después de tener un hermoso servicio aquí en Tucson, Arizona, estamos grabando este pequeño comercial, Mi Amada y Yo, y es que aquí en Gracias a las Naciones tendremos un encuentro matrimonial y que estamos invitándolos a todos ustedes. Será a finales de febrero. ¿Cuál es la fecha, Susy? 29 de febrero. Este año y este mes de febrero sí viene con 29. Y el día primero de marzo. Y entonces no va a ser en la iglesia, sino que se va a estar celebrando en un hotel, se llama Four Point Sheraton. Está cerca del aeropuerto, ¿no? Sí, está cerca del aeropuerto y cualquiera que ustedes necesiten o deseen más información, ustedes nos las pueden pedir por inbox. Y es algo que realmente todos necesitamos. Sí. Mi esposo y yo estamos cumpliendo 36 años. Sí, latinaste. 36 años de matrimonio. Ya los cumplimos. Ya los cumplimos y con tres nietos. Y entonces, pues yo también aporto mi ayuda a mis hijas. Y le digo a mi esposo que en estos últimos días he bajado de peso. Le digo que me metí a un ritmo de zumba. Pero ando en zumba con mis nietos, para arriba y para abajo. Así que no le hace que sean abuelos, que sus hijos ya hayan crecido. No interesa o no es lo más importante. Lo importante es la relación de usted con su cónyuge. Y fíjate que los que ya estamos un poquito más maduritos, como que decimos, pues ya la hice, ya la conquisté, ya está conmigo, pues ¿para dónde se va a ir? Pero recuerde que siempre es necesario que refresquemos. Así como mi garganta necesita un refrescamiento, un poco ronco. Y yo también aquí ando con mi tacita de té por la garganta. La tos me agarra y no me suelta. Ya te está soltando. El caso es que necesitamos un refrescamiento de nuestro matrimonio, un consejo. Y siempre me gusta dar este consejo a la gente que nos pide alguna plática o algo. Y es tan necesario que nosotros establezcamos y reestablezcamos lo que le vamos a dejar a nuestra familia, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. La herencia. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Así es, debe de ser una herencia de calidad, de amor, de respeto, de valor mutuamente. Así es. Y sobre todo, encontrar que la tercera persona en nuestro matrimonio es Jesucristo. Así es, así que hágale esfuerzo. Este, estamos haciendo este video sin editarlo, para subirlo rápido, porque estamos a principios de febrero dos mil veinte y pues. Dos, dos, veinte, veinte. Sí. Y pues el encuentro será llevado a cabo a finales de febrero de veintinueve y también el primero. Y así es como va a suceder fácilmente, le vamos a decir rápidamente. El sábado veintinueve de febrero, vamos a estar ahí todo el día, así que vaya. Desde las nueve de la mañana. De las nueve de la mañana. Vamos a estar ahí en el hotel, todo el día va a haber conferencias, pláticas, ¿cómo le dicen cuando hacen cosas prácticas? Dinamismo. Dinámicas. Así es. Entonces, vamos a tener una cena de gala romántica ahí en el hotel. Llévense, esposos, váyanse bien guapos. Llévate un cambio así de ese que sacas una vez cada cuatro años. Y ustedes, hermosas mujeres, váyanse con su vestido de noche para que conquiste nuevamente a su esposa. Y, obviamente, vamos a pasar la noche ahí en el hotel. Sí. Y luego el domingo, primero de febrero, marzo, vamos a desayunar ahí en el hotel y va a haber una última conferencia ahí mismo. Sí. Y luego ya para las once de la mañana ya terminamos. Para aquellos que tienen su servicio a las diez, diez y media, pues van a poder llegar a tiempo de su servicio. En el caso de nosotros, en Gracias a las Naciones, vamos a tener a los pastores Romero. ¿De Colombia? De Colombia. Me dijiste, es que no los conocemos personalmente. Sí, dispénsenos. ¿Romanos? No. Yo creo que lo vamos a dejar así. Los pastores, nuestros hermanos de Colombia. Así es. Que vienen viajando desde Colombia a estar con nosotros. Así es. Aquí. Así que venimos de un día, un fin de semana muy ejetreado. Este, Susi está todavía tosiendo. Yo también. Y cuidamos a los nietos, fuimos a comer. Así que dispensen los pastores la falta de su escobedo, ¿no? Bueno, es que le paremos ahí. Sí, ya párale. Muy bien. Si quieren más información, les vamos a dejar aquí los detalles a dónde pueden mandar un correo electrónico. O nos puede llamar por teléfono, nos puede mandar un texto. Tal vez por Facebook, pero también por teléfono, nos pueden mandar un texto. Y le podemos dar más información. Así que vale la pena invertir en nuestros matrimonios. Así es. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.